La defensa de Alberto Rodríguez, a quien se le retiró el acta de diputado tras la condena del Tribunal Supremo en octubre, ha presentado ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia, al entender que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. El Supremo condenó al exdiputado de Podemos a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a un agente de la autoridad, conllevando la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Rodríguez, que ya solicitó la suspensión de la condena, alega que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial, a efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal.